Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jorge Luis Borges ya había imaginado en su minicuento Rigor de la Ciencia que el arte de la cartografía avanzaría tanto que un mapa de un imperio tendría el tamaño del imperio y además coincidiría puntualmente con él. El poeta peruano Robert Baca Oviedo va aún más lejos cartografiando lo invisible en su poemario que acaba de publicar la editorial peruana Aletella. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria literaria, Robert Baca Oviedo ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Robert. Muy buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por tu invitación. Es ya la tercera vez que estamos aquí, así que... Espero que no sea la última, por supuesto. Espero que no. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que han nacido en Arequipa, ahí en Perú, en 1986, donde vas a estudiar literatura en la Universidad de San Agustín, si no me equivoco. Pero es cierto que te inicias en la escritura con un pequeño diario íntimo. Sí, empiezo... ¿Cuántos años tenías? Empiezo desde muy joven, en realidad, escribía poesía en la ciudad de Arequipa y luego cuando entré en la escuela de literatura, este oficio empezó a ser mucho más cotidiano, ¿no? Y bueno, escribía en pequeños cuadernos y luego de eso ya pasé a querer publicar un primer poemario. Gané un premio pequeñito en la ciudad de Arequipa que tenía mucho que ver con el printan de poetas. Era una especie de sucursal, ¿no? Y era justamente un poema que hablaba sobre la ciudad, sobre la ciudad de Arequipa. Y nada, y a partir de eso empecé un poco más a meterme dentro de lo que era la escritura en sí y sobre todo a reflexionar sobre el proceso de escritura, ¿no? Que era lo que me interesaba, es decir, ocuparme, centrarme en cómo venía ese proceso de escritura, ¿no? Siempre estuvo a mi lado. Me contabas que Silvio Rodríguez y la nueva trova cubana te influenciaron bastante, ¿no? Claro, pero eso era en la época cuando era adolescente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y se sientan las bases de todo, ¿no? Sí, en realidad yo creo que tiene mucho que ver el hecho de... Claro, hay un proceso que es la música que uno escucha de joven, ¿no? Y luego también las lecturas, algunas lecturas de base que teníamos en el colegio. Pero creo que el momento fuerte, fuerte tiene que ver en la universidad, ¿no? La universidad fue para mí como el momento en el cual la escritura estalla y sobre todo las discusiones que tenemos con los amigos, con los profesores, ¿no? Ese momento es bastante, bastante especial. Hace años ya con la democracia, imagino que había una actividad cultural más que intensa, ¿no? Sí, 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 sí. Como te digo, más o menos fue en el 2001 que pasamos a la época de la transición y evidentemente también hubo una estabilidad económica, ¿no? Teníamos alrededor de cuatro años y entre al... en el 2004, entonces entre el 2000 y 2004, en esos cuatro años ya Arequipa y sobre todo el Perú tenía cierta estabilidad económica y también los que venimos de sectores populares y sectores de clase media se habían podido ya y habíamos podido ingresar a la universidad y sobre todo preocuparnos por temas no solamente en carreras de ciencias o ingenierías, ¿no? Si no, estábamos un poco más preocupados en las escuelas de letras, ¿no? ¿Qué ambiente había en esa universidad? ¿Estaba politizada o después de la guerra de Centro Luminoso las cosas se habían calmado un poco? Mira, yo estuve, para hacerte franco, quedaba un rezago político, ¿no? De izquierdas, pero nosotros estamos en una fase en la cual nos interesaba la promoción de la literatura desde la literatura misma, ¿no? Era muy interesante esa época, ¿no? Y claro, nos interesaba la poesía, pero también el rescate de los poetas peruanos, las poetas peruanas, sobre todo también de nuestra ciudad, ¿no? Que estaban bastante dejados de lado. Y el lenguaje, me imagino que os preocupaba mucho. Me decías que Rubén Darío también, el lenguaje y las imágenes en la poesía de Rubén Darío te influenciaron. Sí, es que en realidad, como te digo, te metería si solo te dijera que sería específicamente Rubén Darío, pero también en esa época teníamos a todos los simbolistas, ¿no? O sea, así no leyeran esa época en francés. Los tenía en las traducciones, ¿no? Mucha poesía francesa, mucha poesía española, mucha poesía latinoamericana, poesía peruana me interesa un montón, poesía estadounidense también, ¿no? Entonces, como te digo, uno empieza con dos, tres elementos por ahí y luego empieza a devorarlo todo. Hablando de Francia, tu relación con Francia empieza ahí en Arequipa, ¿no? ¿Cómo fue esa relación? ¿Empiezas a trabajar, creo, en la Alianza Francesa? Sí, comienzo en la Alianza Francesa, primero porque había ganado este premio, como te digo, en el 2006, que era el cantante poeta, ¿no? Y luego de eso empezamos a hacer actividades en común y luego ya entré a trabajar, ¿no? Trabajé en el área de la Mediatek y el área de cultura y al mismo tiempo empecé a estudiar francés y luego de ello ya empecé a hacer un poco de trabajos ya un poco más grandes, trabajaba en la Feria del Libro, que estaba, que la Alianza Francesa también la organizaba allá en Arequipa y entonces ahí empezó todo, ¿no? O sea, llegan artistas franceses, la Semana del Cine Europeo, la Semana del Cine Francés, la Semana del Pensamiento Francés, la Primavera de los Poetas y prácticamente me empapé de cultura francesa, ¿no? Era inevitable que vinieses a Francia y que te instalases aquí en París, ¿no? Sí, 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 es que ese era el principio, ¿no? Una vez que empecé a estudiar francés, empecé con la mira de hacerlo un poco más real, ¿no? En Francia vas a darte cuenta de que las cosas en Perú no eran tan doradas como uno imagina, ¿no? ¿Hace falta una perspectiva para ver la realidad de un país? Mira, yo cuando empecé el proyecto del libro, claro, el primer poema que escribí aquí, y claro, no aparece porque es el primer poemario que saqué, era un poema en el cual tenía un título muy gracioso, ¿no? Se llamaba Retazos de Pared Blanca, ¿no? Y entonces este poema hablaba un poco sobre la arquitectura de la ciudad, esta arquitectura colonial, ¿no? Entre colonial y republicana, con el sillar, que es la piedra volcánica y todo lo demás, ¿no? Que la ves ahí en las fotos, he visto y sale súper bonita, pero luego me di cuenta que la relación era un poco más conflictiva. Y esa experiencia todavía no la podía verbalizar. Yo creo que se puede escribir sobre esa experiencia desde Perú, no hay ningún problema, pero creo para afinar un poco el ojo necesitamos un poco de distancia, ¿no? Y para mí fue importante tomar esa distancia porque, claro, la experiencia es intransmitible, ¿no? Intransferible, pero la escritura sobre esa experiencia sí lo es, ¿no? Entonces, yo creo que para mí la distancia, la observación, el silencio, la perspectiva, el paso del tiempo, todo eso fue como que un sedimento para poder afinar un poco más el proyecto de cartografía. Robert, ¿te duele Perú como les dolía en España a los poetas de la generación del 98? Yo creo que el peruano nace con el dolor dentro del Perú. Yo no creo que exista un peruano al cual no le doy al Perú, ¿no? Yo creo que está intrínseco a nosotros. Y creo que desde esa perspectiva nos puede alimentar, ¿no? En el sentido espiritualmente, si lo quieres, identitariamente, ¿no? Creo que esa parte del dolor constante del Perú en todos los aspectos, aspectos sociales, políticos, económicos, familiares, culturales, interculturales, siempre nos va a doler, ¿no? No creo que exista un peruano que diga, no, yo me la paso bien y soy feliz en el Perú, ¿no? Siempre hay algo que criticar, siempre hay algo que analizar, ¿no? Y aportar y reflexionar sobre la problemática que tiene este país. ¿Existe una vía intermedia entre el triunfalismo de las dictaduras y el derrotismo quizás de una democracia? Sí, tiene que haber, bueno, yo crecí en la época de la dictadura de Fujimori, ¿no? Del triunfalismo. Sí, 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 no, esa y aparte toda esta emboscada de la democracia triunfante, ¿no? O sea, una dictadura disfrazada de democracia, ¿no? Y aparte cómo nos controlaban a través de los medios de comunicación, cómo trataban también de controlarnos a través de mensajes políticos distorsionados, ¿no? Entonces yo creo que esos elementos de la presencia de los medios de comunicación, sobre todo la televisión y la radio, están muy presentes en este poemario, ¿no? Y bueno, las primeras apariciones del internet, ¿no? También. ¿Sólo la poesía puede describir esa cartografía de lo invisible? Yo creo que todo acto literario es un acto poético, por definición. Así que creo que la poesía tiene un rango esencial, ¿no? En el sentido de que, claro, yo creo que la poesía sirve en el sentido como para cuestionar el orden establecido, sea cual sea, pero es muy difícil que ella dé soluciones, ¿no? Yo creo que estamos en el mundo para poderlo problematizar y entonces lo más difícil es dar soluciones, ¿no? No sé si la poesía puede llegar a dar soluciones, pero vale la pena intentarlo. Al menos pone el dedo en la llaga, ¿no? Sí. Cartografía de lo invisible es una recopilación de tus objetos poéticos que nos presentaste hace un par de años que has realizado con la colaboración de un artista, ¿no? Augusto Carrasco. Realmente eran obras de arte, ¿no? Más que artefactos. Sí, en realidad, como te digo, no solo es una recopilación, sino que dentro del poemario había poemas largos, ¿no? Y entonces estos poemas largos se los ofreció Augusto y empezamos a pensar qué podíamos hacer con ellos y hablamos de la posibilidad de una creación de objetos que anunciara una especie de trilogía para la llegada final del poemario, ¿no? Entonces, el poemario no solamente está compuesto por los objetos, sino también hay otros poemas que son un poco más cortos y, bueno, y algunos textos, ensayos y un poco también personales, ¿no? Testimoniales, podríamos decirlo. Pero, claro, Augusto Carrasco es un artista tremendo. Nos conocemos hace casi 15 años, ¿no? Entonces hemos trabajado juntos en otros proyectos también. Cuando tenía una editorial en Arequipa con unos amigos, él también diseñaba, nos hacía las portadas. Realmente es una persona que es muy sensible y a la cual yo creo que puede traducir el proyecto que podemos visualizarlo o conceptualizarlo, lo hace posible, ¿no? Por eso tenemos esta hermosa portada del libro. De la portada hablaremos. Esos objetos eran fascinantes, pero al mismo tiempo difícilmente comercializables, ¿no? Como la poesía. Como la poesía, exacto. Sí, exactamente, ¿no? En realidad, sí, obviamente sabemos, los que estamos en este rubro sabemos que no hay un beneficio económico inmediato, pero a la vez también yo creo que es necesario satisfacer al lector de poesía. El lector de poesía es exquisito, como lo dice Augusto Carrasco, es una frase que me robó de él, y que generalmente busca riqueza en todo, ¿no? Desde riqueza en el lenguaje mismo poético que busca a través de los libros, pero también es exquisito con los libros. Busca buenas portadas, que las palabras, que la tipografía esté bien metida dentro del texto, ¿no? Entonces todos esos aspectos los cuidamos. No solamente el aspecto de la edición del libro en el contenido, sino también en la forma, ¿no? Que el poema sea en sí también un objeto poético, ¿no? Hasta el final. Robert, ¿ha sido difícil para ti encerrar esos objetos poéticos en un libro? No, la verdad que no, porque los objetos poéticos tienen una vida totalmente autónoma, ¿no? Cumplieron su misión. Para mí me ayudó bastante porque estaba justo en un proceso de cambio total de mi estilo de escritura, y entonces para mí me sirvió como para darme un poco de seguridad, ¿no? El hecho de mostrarlo, saber que las cosas están saliendo en la dirección en las cuales yo quería que vaya. Entonces, yo creo que no. La verdad me parece más bien hermoso que estén circulando los objetos y que funcionen también con el libro, ¿no? Por supuesto. Nos hablabas de la portada, es la libertad guiando al pueblo, de Delacroix, pero hay un ligero error en la bandera. En vez del azul se ha transformado en rojo lo que da la bandera peruana, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. La bandera republicana. ¿Qué has querido decir con esa portada? Bueno, cartografía y lo invisible tiene que ver mucho con uno de los proyectos que está al interior del texto, que es quizás el proyecto que guía todo. Lo que tratamos de hacer es basarnos en la figura de la Marianne, ¿no? Esta figura de la República Francesa y cómo los ideales se instauran dentro de la época republicana en América Latina, ¿no? Y entonces es una metáfora del Estado, del Estado-Nación, la creación del Estado-Nación y cómo este Estado-Nación uniforme, un identitario, ¿no? El hecho de una bandera, una lengua, una sola identidad, no se cumple del todo con las realidades latinoamericanas, ¿no? En las cuales somos culturas que estamos eferveciendo, hay conflictos, somos muchas lenguas, somos muchas identidades, somos muchas banderas, ¿no? Y entonces esta metáfora de cómo lo unívoco no se ajusta a estas representaciones pluriculturales me parecía interesante para poder enunciar desde ya la intención del libro, ¿no? En Francia también tenemos dificultades con lo unívoco, ¿no? Exactamente. Lo ideal no es la realidad. Exactamente. El colofón del libro me parece fantástico. Si me permites, voy a leerlo porque es un objeto poético, precisamente. Dice, cartografía de lo invisible se terminó de escribir entre abril de 2019 y agosto de 2020 mientras una catedral se incendiaba a este lado del mundo y los bosques al otro. Su tiraje de 300 ejemplares polinizando el planeta para sembrar a tu venida, Juan Santos, este virus del silencio en el gran arado global de las comunicaciones. ¿Esperas realmente la venida de Juan Santos a Tahualpa? Bueno, según el poema ya llegó, ¿no? Tenemos un virus circulando por ahí. Yo creo que es como la última sentencia, ¿no? Pero no solamente es verlo de una manera catastrófica, ¿no? El hecho... En el poema de Juan Santos hay una especie de metáfora de cómo el bosque amazónico se transforma en un bosque planetario y lo invade todo, ¿no? Lo que me interesa también creo es ver el lado del humanista hacia la naturaleza, ¿no? Yo creo que estamos muy centrados ahora en la preocupación de la ciencia ficción como un inmediato hacia la tecnología, la videovigilancia y todo lo demás. Y estamos dejando de lado lo más importante que es nuestro vínculo con la naturaleza, ¿no? Entonces, espero que estas lecciones, las que tenemos como humanidad, las cuales, por producto de las destrucciones de los bosques, los virus pueden saltar hacia el humano, creo que puede ser una gran enseñanza a partir de ahora y ver también cómo podemos controlarlo y cómo podemos ser un poco más decentes, ¿no? Con el uso de nuestro propio planeta sin destruirlo, ¿no? Hablando del fuego, el incendio de Notre Dame parece también salido de una película de ciencia ficción, ¿no? Sí, 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 sí. Podría ser real eso. Sí, 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 sí. Y lo fue, ¿no? Y al mismo tiempo que se incendiaba Notre Dame, se incendiaban también los bosques en Estados Unidos, en California, en Australia, en la Amazonía, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el fuego es como una especie de alerta de lo que puede pasar, ¿no? Tanto en Europa como en el resto de los países y de los continentes. Robert Baca, no me gustaría dejarte marchar sin que nos propusieras uno de esos poemas, que son muy visuales, pero quizás con tu voz van a adquirir una dimensión especial. ¿Qué podrías proponernos? Bueno, pues, a ver. Difícil escoger, ¿no? Ah, sí, a ver, vamos a ver. Voy a leer esta partecita. Sí. Dice, ok. Todas las imágenes de Arequipa, el Perú u otro sin lugar no caben en la palma de este libro. Algunas esporas de lo real se quedarán flotando inevitablemente allá mientras lidie con la sutura de un poema. Acto de constricción. He aprendido a vivir así, con el impudor de abrirle la panza a la escritura y ver cómo estas ánimas se volatilizan hacia lo más alto del cielo. Contemplar en mis manos el cascarón de una palabra y su intencionalidad gris lamiendo de vacío el aire. Y de ese humo fabuloso, una vez más, los eternos decires. Esta velocidad lumínica con que los textos nacen y mueren en la punta de los dedos o mi lengua. Fantástico, Robert. Ha sido muy bien acogido en Perú, ¿no?, el libro. Sí, ha tenido buenas críticas. Lo lanzamos el 6 de diciembre. La presentación la hicimos online el 16. Y luego de ello, sí, estuvo circulando. Han aparecido un par de buenas críticas, sobre todo en el recuento anual de libros del comercio. Tuvo una buena mención. Así que vamos a ver cómo acaba de nacer el libro. Así que vamos a ver qué nos depara todavía el 2021. Y pronto, si las condiciones sanitarias lo permiten, lo vas a presentar aquí en París. Sí, 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 porque, bueno, estuve tratando de encontrar ahora un lugar para presentarlo aquí en París, ¿no? Pero es un poco difícil debido a la reaparición de nuestro amigo COVID. Entonces, pero pueden encontrarlo en un par de librerías, ¿no? Están en librerías Cienfuegos, que la dirige Miguel Ángel Petreca. También está en la librería Cariño, de Melissa Shelley Guerriain. Y muy pronto, a partir de febrero, en la librería EICSE, que está justo en el Passage Molière, que está al frente de la Mesón de la Poesía. Así que lo van a poder conseguir. Perfecto. En pleno centro de París. Exactamente. En fin, pues ya lo saben. Cartografía de lo invisible, poemario de Robert Baca Oviedo, ha sido editado en Arequipa por la editorial, si no me equivoco, Alitella. Muchísimas gracias, Robert, por haber estado aquí con nosotros. Gracias por el poema. Y permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica, y los telespectadores de la red tal también, que reúne televisiones públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. 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 El Invitado de Radio Francia Internacional.